Bueno, los drones han venido evolucionando en los últimos 10 años de una manera muy rápida. Se han desarrollado cualquier cantidad de aplicaciones orientadas a diferentes sectores, llámese gestión de riesgo, agricultura, monitoreo de construcción, etc. Los drones tienen múltiples aplicaciones. Específicamente en el sector de la gestión de riesgo a desastres, pues me puede servir para monitoreo de cambios de cobertura, monitoreos en tiempo real de incendios, ver el impacto, el emplazamiento del área afectada, una cuantificación de los daños, y después ahí poderlo correlacionar con temas de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, con otro tipo de herramientas. Además me sirve para monitoreo de infraestructuras en general, entre otras muchas aplicaciones. Desde el punto de vista de incendio forestal, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte durante toda la época seca para tratar de que el incendio, cuando venga la época de incendio, no cause tanto daño en el bosque tropical seco. Debemos recordar que el área de conservación de Guanacaste es un gran proyecto de restauración de lo que en un tiempo fue el bosque seco y que fue prácticamente destruido para prácticas agrícolas y ganaderas. Ahora nosotros estamos trabajando para suprimir el juego de diferentes técnicas, desde la prevención como primer objetivo hasta el control de incendios para permitir que el bosque seco se restaure. Las mayores responsabilidades son ir capacitándonos, ir mejorando, tratar de usar la tecnología actualmente, que es muy buena, para ir en pro del control de los incendios. Tenemos que poner cámaras con infrarrojos, térmicas, utilizar mejor los conceptos satelitales que nos ayudan para ver los incendios. Todo eso hay que irlo mejorando para ayudarnos. El día de hoy vamos a volar con el dron en el Parque Nacional de Santa Rosa, una parcela de experimentación, es una parcela que regularmente se quema, se hacen incendios controlados y el objetivo es hacer un vuelo pre-incendio y después otro post-incendio para hacer una cuantificación y un cambio de cobertura, cuantificación de biomasa, cuantificación de carbono, que puede servir para el proceso de toma de decisiones de las personas que trabajan en la región. Yo estoy trabajando en una estación meteorológica, para mí las principales variables en un incendio forestal, como son dirección, velocidad del viento, humedad, temperatura. Este prototipo fue probado durante la gira Guanacaste en un incendio controlado. También logramos implementar una brea inalámbrica para transmitir video en vivo de la situación del incendio. Bueno, nosotros en el Laboratorio de Fabricación Digital del IICA estamos asumiendo retos no solo en la parte de agricultura, que es nuestra especialización, sino en otros problemas que tienen que ver con el entorno rural, especialmente este de incendios forestales. Nuestro objetivo es poder llevar todos los desarrollos y nuestro enfoque a estas soluciones que hemos repasado, como ha sido una estación meteorológica dedicada, sondas para la dimensión de alta temperatura, cascos inteligentes, aplicaciones para el combatiente, que nos permitan abordar un problema que se está volviendo una temática global y que va a ser de utilidad para los 34 estados miembros del hemisferio. Gracias.